amigos vea por acá venimos ya buscando en donde guindar el anzuelito estamos buscando una parte donde no pase tan corrientoso a ver si no se nos muere la carnada es que cuando uno los guinda en lo puro corrientoso amigos eso se mueren entonces vamos a ver si los podemos guindar por acá vea ahí este es el proceso de guindar carnada viva amigos vea se entierra una vara en especial se busca una vara que sea fina esta es conocida como guayabete esa es la vara más apropiada para estas formas de guindar que es una vara flexible y aguantona sos finísima y cuando jala el pescado se empieza a soguíale a soguíale y lo cansa y esa es la función de la vara desde ahí y amarra el anzuelito está picocito el sol si está pero picante amigos son asegurar por allá vean amigos de un extremo de la vara se amarra bien amarradito aquí queda el anzuelo colgando este viejo quito más metiche bueno amigos ahí queda el anzuelito ahí enganchan la carnada ella queda ahí a flor de agua moviéndose y ahí al fondo tratamos de asegurarlo altico esta vez esta vez vamos a tratar de asegurarlos por alto amigos porque resulta que estos días por ahí pasó un pequeño accidente y es que el río se creció y no volvimos a encontrar los anzuelos entonces esta vez vamos a tratar de asegurarlos alto para cuando vengamos por en caso de que se crezca el río entonces no nos pase otra vez vamos a ver cuál es la carnada que le vamos a instalar ya mostró estas fue hace un platanotico pequeño a una viscaina mire mire pero si son unos unas carnaotas pero vamos acá esta es la que le vamos a meter a esto a los bagreritos esto es conocido esto es un bocachico un bocachico pero es más conocido como es que se llama john viscaina la famosa viscaina este es un tipo de boca chico pero la diferencia al coporo es que se tiene las camitas muy menú y tica menú y tica y en la trompita es todo bonito porque nosotros todo chat y cua y todo bonito la función de la carnada viva esa es la función que ella se mueva se mueva y ahí ella dura toda la noche ahí y en cualquier momento llega un pescado grande y se la come entonces vamos a seguir guindando otro par de suelos y ya le seguimos mostrando bueno amigos ya por acá nos vamos a guindar otro anzuelito por acá flor de agua entre estos vejucos a la carnada un platanote bien bonito y vamos a ver como lo guindamos no es muy grande ese anzuelo para este platanótico le pasa uno más grande bueno vamos a ponerle otro platanote amigo uno más grande bueno muchachos vea por acá en este palo nonón que hay aquí botado en el río nos vamos a guindar otro por acá ya john lo está instalando ya le amarró y la carnadita está aquí vea amigos una carnadota mucho lo grandota y vea como se mueve bueno esta va a ser la pal toro uno esta noche amigos para el monstruo de río ahí lo aseguramos y seguimos guindando bueno amigos vea ya va cayendo la tarde ya estamos acabando de guindar hemos guindado unos anzuelitos hondo otros a flor de agua y nos queda uno nos queda un anzuelo por guindar uno a flor de agua nos queda por guindar y ya acabamos por el día de hoy ya va cayendo bien la tarde ya casi siendo las seis tal vez y la idea pues guindar este anzuelito antes de que nos coja la noche y salir del río porque ustedes saben amigos que eso de noche es otra voz entonces vamos a ver si si guindamos este otro anzuelito y listo por hoy a esperar a mañana porque cuando uno guinda carnada grande lo recomendable amigos es revisar hasta el otro día no revisar en la noche bueno también se puede hacer pero uno no lo hace porque resulta que un pescado grande la mayoría de las veces enreda y para trabajarlo no hay como la luz del día amigos de noche no es muy recomendable cuando es carnada pequeña para pescado pequeño si dice y lo revisamos varias veces en la noche pero grandes si toques al otro día vean muchachos acá con ese bonito atardecer ya ocultando el sol bonito que se mira nos vamos ya para la casa descansar amigos vea por acá venimos a revisar así está hoy por acá algo jala amigos y parece ser como una payara venimos por acá revisando con areca y bueno si valió la pena la traje de la arenca bueno si valió la pena la traje la arenca estaba bien enganchada dijo yo se rasgó se rasgó en hueso de la jeta menos mal estaba cansado y no se pega a brincar y está cansado y no está tan cansado que usted que de pelado como la vio está buena a pescar bueno amigos vamos a seguir revisando a ver qué más encontramos por ahí amigos por acá le vamos a mostrar con jon ya está jon y con mi papá mire y anoche fuimos a guindar unas carnaditas y que y nos había quedado como un anzuelo con carnada cierto yo creo que había quedado un bocachico habíamos dicho que ya había estado descarnado pero no el bocachico estaba en el anzuelo y anoche que fuimos a guindar había un amarillo ese es tor uno y no lo pudimos grabar amigos porque pues la verdad no no llevábamos la cámara porque íbamos solamente a guindar y ahorita lo vamos a sacar vamos a sacar ya lo tenemos amarrado y que íbamos a grabar a césar sacando un amarillo descansado ya lo tenemos amarrado no anoche dio pelea ese animal mano no anach va a sacar y ahora bueno tuns vea 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 Haga de cuenta que es suyo, hágale, no lo vas a botar al agua. Cabecillo hacia la canoa y lo bota. Vamos, vamos. Suelan bien. Amigos, qué pescota, hermano. Gracias a Dios, hermano. Lástima fue que no lo pudimos grabar ayer, hermano. Sí, sí. Lástima, no lo grabó, pero estamos bendecidos de todas maneras. Mira, amigos. Mira esa bola amarilla, amigos. Buenas, César. Esa fue la pesca de ayer, hermano. Gracias a Dios. De todas maneras, ahí lo cogimos. Por favor, apóyenos, muchachos. Así como yo los apoyo con ellos pescando, compartan, síganos bien. Sí, amigos. Ahí tratamos de hacer lo posible por hacer buenas aventuras para que ustedes se diviertan allá en su casa, viendo cómo se sacan pescaditos, amigos. Y aquí, vean, nos despedimos con esta belleza de amarillo. Un amarillo toruño. Gracias a Dios. El primero que cogemos nosotros, ¿no? El primero que cogemos, sí. El primero amarillo que cogemos nosotros. Recogemos, a revisarlos. Amigos, por acá hemos llegado a revisar una cuerda en el caño. Las que dejamos guindadas. Y miramos y ya la cuerda está totalmente hundida. Totalmente hundida. ¿Qué es lo que hay ahí? Uy, hay dos. ¿Doblete? ¿Vean, amigos? ¿Doblete de callaque? ¿Una cachama de un yaque? Sí. Vean, ya habíamos revisado una y miren lo que nos habían dejado las capacetas ahí. Una gata. ¿Ah? Se la están comiendo el yaque ya. Ay, ya se están comiendo el yaque. Veanla, veanla, muchachos. Veanla. Está bonita, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay que sacar el yaque porque se están comiendo los caries. Bueno, digo, sacar el yaque porque ya los caries le están dando muela. Vea, 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 vea. Vayagame. ¿Qué pasa? Por qué único juego virtual. Aquí en Caribe. Miren. Buenas, caribe. No, no los caries ni los dejan caer. Pa, llueme acá. Buenas, yo, buenas. Buenas pesca. Buenas pesca. Liste Ronnie,co rápido porque los caribe. Los caribe no comen la pesca. ¿La pesca? Si. ¿Lo quieres revisar rápido? Buenas. ¿Está grande, está grande? ¿Se llama? Por acá vamos para otro, ya sacamos otro ahorita, pero los caribes nos están ganando ¡Uy! ¡Está bonita! ¡Está elegante! ¡Veala, veala! ¡Uy! ¡Estás muy chacachando! ¡Están bonitos! ¡Vean amigos! ¡Vean otro ya que nos ganó el caribe! ¡Me madre! ¡Uy! ¡Lo que mamás es en ahí! ¡No! ¡En ahí lo quemas! ¡Claro! ¡Buena, buena, buena! ¡Mírala! ¡Está bien elegante! ¿Vean? Aquí echamos el yaquisito que nos quedó bueno y otra cachamita que acabamos de coger la que nos ha ganado el caribe Siempre pierdo un pescadito por... En esta ocasión me encuentro por acá en este caño que está saliendo buena cachama, llamu y yaqui En esta ocasión me encuentro con mi papá Vea, estamos aquí solo con mi papá Estamos aquí haciendo una pesca, a ver si nos cogemos unas cachamitas, unos llamusitos Vea, aquí él está cargando con pura pepa, pepa silvestre Vea, aquí está y aquí tenemos el tarro con las pepas, mira Y aquí tenemos los espineles, cachameros que tenemos Eso quiere decir que son anzuelos pequeños, vea, anzuelos para cachama Con jovitas, jovitas también, vea Aquí estamos guindando el primero y vamos a guindarnos aquí para arriba por el caño arriba Y ahí los carnando a ver cómo nos va Entonces, acompáñenos en esta aventura Que la idea es grabarle buenas tomas para que ustedes se entretengan allá en la casa Viendo nuestros videos, amigos Listo, amigos, vea, ya mi papá ya está terminando asegurar el espinel que estamos tirando Dárselo tantico para dejarlo Ya de allá de esa vara Pero no se mira bien, amigos, vea, ya veníamos, terminamos de guindar con papá Y veníamos revisando Y una cuerda, miramos una cuerda que estaba agachada De las que ya habíamos guindado y vea Tenemos un... ¡Uy! Pero es que sería muy hermoso por encima Aquí no tenemos la otra linterna que es con la que lavamos de noche Bueno, amigos ¡Ay! Niña que no sabe que se llama ¡Uy! 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 Después de que en la tardecita cogimos ese llamocito bonito que nos cayó Miren, aquí de noche en la primer cuerda vean lo que tenemos, miren Un yaque Un yaque bonito Veanlo Veanlo como pelea ahí en la cuerda, mírenlo Está bonito, ¿verdad? Ah Están buenos estos yaques para... Está cayendo harto ya que ahorita aquí en el caño con esa pepa Estamos con papá, allá está papá aquí el que está revisando Entonces vamos a sacarlo y vamos a ponerle carnadito a través a mí La pesca de los yaques ¿No? ¿Una sierra? Sierra, sí Ah Vean amigos Hemos cogido Dos yaques Vean esta cuerda Jalaba bueno Dijimos que era como una cachama o algo porque estaba jalando duro Y era una sierrita Liberala Está toda chiquitica Esa Enganchela Esa 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 Veníamos ya bajando de terminar de revisar Y habíamos dejado Carnadito ya una línea Y veníamos de todas maneras mirando, mirando Y tenemos pesca ¿Qué tenemos pa? Una cachama Una cachama bonita también, ¿verdad pa? Mucha cachama tan bonita, veanla Veanla, vean muchachos Veanla No nos fuimos del limpio de la revisada Nos cogimos dos yaques, una cachama Vean papá Veanla Veanla amigos Veanla amigos Vemos captura Oiga papá y la otra nos que En un anzuelo nos dejaron la mera cabeza de una cachama, ¿cierto? ¿Verdad? Mira amigos, nos dejaron la mera cabeza de la cachama, vean Nos ganaron Bueno, vamos a asegurarla Vean amigos, llegamos a otra cuerda Sino que la Como son espinales aéreos Este lo reventaron de un lado ¿Sí? Este lo reventaron de un lado Y viene para acá ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué puede ser? Uy, una cachama pero grandota Uy, veanla, veanla Uy, muchas cachamotas, papá Muchas cachamotas, papá Uy, está bonita Veanla, veanla amigos Uy, veanla esa mamacita de cachama Grandota, grandota, grandota Ay, de razón, todo tío la del espinilo ya Yo creo para que una de estas fue la que nos Nos topió el anzuelo allá arriba del otro lado Yo creo Porque, mire Vean, nos es... Ah, partió el palo, mire Del jalonazo Del jalonazo Del jalonazo que le pegó partió el palo, amigos Miren donde está allá Nos lo teníamos asegurado Ihhh, espera, fa Espera, veanla ya Bueno amigos, vamos a asegurarla Vamos a asegurarla Vamos a asegurarla porque... Es que tenemos otra captura acá Sino que... Siempre regamos un poquito porque mi papá va adelante Yo voy atrás Pero aquí tenemos otra captura, yo la escuché ahorita Uff, ya otra cachama, otra cachama Véanla, véanla Véanla Bueno amigos, ahí tenemos otra cachama Viva papá Va, está bien enganchadita Ya la vean, amigo Uff, otra cachama bonita Miren la, amigo, ahí tenemos las tres Nos cogió tres cachamas, vean, amigos Uff, está bonita también, papá Uff, está bien elegante Se enganchó bien de la trompita, miren, miren, miren Pura jeti Sí, vean Esos suselitos matadores Miren, amigos Nuevamente por acá tenemos pesca Saca de pasta ya, hijo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vean Vean, yo la invito y yo le miré Una sierra ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tal vez está la guachoy O Bueno, amigo, aquí tenemos pesca también Y nos cayó una sierra Vean, pero son sierras pequeñitas Tocan liberarlas, porque están muy pequeñitas Entonces La sierra también es buena, como Buena sudada y frita, ¿cierto? Claro Sino que esta es muy pequeñita, amigo Entonces Ya crece, pero bastante Ya Lo hay que hacer Ahora ¿Vamos? Es que solo hay que hacer Más Más tú ve la paja y vaya bueno amigos por acá estamos nuevamente en una rondita de revisar en esta oportunidad me está acompañando ya John amigos como vamos mi papá ya está cansado y eso es una mami de cachama al parecer si una cachama bien bonita ahorita llegamos por acá a revisar con John y ahí tenemos ya una veala 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 chupia chupia ya va a este lado jodla por este lado bueno chupuqui es de platio, es de platio, es de platio vean 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 está bien bonita y nosotros jugando con ella ah cuantos de allá mirando dirán no qué es lo que están haciendo mira entonces jugando con ella y ahí no 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 mucha belleza mucha belleza bueno amigos vamos a asegurarla gracias a dios si oye si lo tenemos captura ahí si captura captura amigos tenemos una captura si vean 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 como hace lo que estoy mojada la lente de la cama y se puede aportar y se puede aportar y se puede aportar lo que hay la cantidad de bichos si tienes una vispa todo está bien ya la calle parece que está muy bien Captura amigos, captura Los apuys, los yaques Apuys y yaques, ahí hemos sacado un buen apuys y yaques Es el mismo apuys no Es el mismo apuys, solo es el yaques Amigos Voy a apagar porque hay mucha discapacidad Amigos, buenos días Hemos llegado por acá A revisar nuevamente las líneas Ya en la mañana Esta línea la miramos que estaba Contra el piso Ya se lo comieron? Amigos, creo que siempre madrugamos Pero ya pescadito que encuentran ya en una línea así Ya los yaques Los yaques, los caries ya se le empiezan a comer ¿Y a qué? Se comen entre ellos ¿Más? ¿Más? ¿Por qué? ¿Pues la pinta? ¿Yo me voy a dar una… Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.